Música Me es grato presentarles el proyecto denominado Desarrollo Integral para los estudiantes de la Universidad de Los Llanos cuyo propósito fundamental es garantizar la permanencia y disminuir la exerción de los mismos dentro de nuestra institución El equipo a cargo de este proyecto está bajo mi nombre, Elsa Dilma Páez Castro, profesional en Ingeniería Agronómica de la Universidad de Los Llanos con especialización en Planeación y Desarrollo Regional Estoy acompañada por dos psicólogas, la doctora Adriana Tavera y la doctora Yulice Guayacán Las estrategias que se están orientando bajo este proyecto son tutorías docentes bajo la responsabilidad de los profesores titulares de cursos Acompañamiento de auxiliares docentes bajo la dirección de estudiantes de séptimo semestre en adelante Acompañamiento psicológico a cargo del área de desarrollo humano de bienestar y cursos de nivelación que se orientan al inicio de semestre como una semana de inducción Adicionalmente a esto estamos también haciendo impacto en las mallas curriculares de los programas académicos Nos interesa compartir esta experiencia con ustedes, por ello los invitamos a visitar nuestro blog que aparece en pantalla, así como comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico Asimismo los invitamos a que se conviertan en líderes de sus proyectos dentro de las universidades